¡Órale! ¡Qué buena puntería! ¿Por qué no mejor le atina los 46 millones que reparte el sorteo superior de la Lotería Nacional? ¡Juega cada viernes! A lo mejor, trae torta bajo el brazo. Ah, pues a ver, échame una serie. Es usted de un ángel. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Tenemos la fortuna de ayudar.